Vamos chicas, vamos, estamos de regreso amigos suscriptores, donde podemos ver aquí a estas chicas hermosas, chicas de El Salvador, siempre se ha respetado, pues la verdad pues son bellezas que de verdad vale la pena, y así que tenemos aquí a Lexi, como venía este tubo, este movimiento, a Estela y a Ivania, y a nuestra Carlita también, ahí pues que no nos hace falta también pues, a las cuatro chicas, así es, tenemos cuatro chicas disponibles, algunos amigos suscriptores, quien quiera bailar para este 24 de diciembre, 11 a 31, pues estamos aquí de regreso, y de verdad pues, tenemos al DJ Julio, el donde nos mezcla la música ahí, donde nos aplazca cualquier canción, Vamos, chicas, a un telita, vamos, vámole, vámole, vamos, 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 chicas, vamos Ibania, vamos, Ibania, intentadlo, no hace nada, Vamos, vamos Ya se están quedando No, no, no Vamos, vamos Hay que demostrar a los amigos Suscriptores alegra esencia Bien Feliz Porque está triste Para no te poner una de puta No, espérenme Porque vamos al reggaetón para la chelita Sí Mírame, yo solo hablando estoy Como estoy sudando Mueve la pompa Para abajo, abajo Hombre, para arriba, arriba Hombre Oh, 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 oh Mírela, Estela Mírela Mírela Mírela, mírela Vamos, Estelita Vamos, Estelita Vamos, Estelita Vamos, vamos, vamos Siga, siga Siga, siga Para los amigos de los幕 Míreme ¡Para abajo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Muy chicas Celita! ¡Para abajo! ¡Vaya! ¡Miren! ¡Para abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Celita! ¡Miren! ¡Miren! ¡Salsa, sabón! ¡Pura uva! ¡Pura uva mami! ¡Chicas salvadoreñas que se respetan! ¡Chicas donde se pueden mañar! ¡Miren! 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 ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Miren, estas son las hermanas bailarinas en El Salvador Chicas que se respetan Chicas que se respetan en El Salvador Para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, eso, eso Vamos, para abajo, para abajo Miren, miren la telita, eso, telita Eso, queso, queso Vamos, vamos, vamos Vamos, telita, vamos, telita Miren, 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 miren Bárbara, jaja, miren a la DC Miren la estela, bárbara, estelita E, 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 e Uu, 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 uu Uu, chicas, telita Para Daisy Bueno, amigos suscriptores, pues Podemos ver a Daisy, a Estela, a las hermanas Bailarinas Que son bailarinas Yo creo que, ¿de dónde ha salido? Yo creo que tal vez es la mamá Vaya amigos suscriptores Que ustedes deseen estar aquí, ve Para el 24 Ir a un baile, pues Aquí están estas chicas disponibles Aquí están las cuatro disponibles Para que haya un copio de melón Cabal Para que ustedes, su día Está de su belleza Pues aquí están las chicas Dándole Para una sonrisa para ustedes Vaya, vaya Vaya, vaya Carla, Carla Chivania Borrodura, rapista Carla Mata de Vamos, 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 vamos Que se te tiene que fuerte Venga, se te da de puta Vamos Vamos, chicas, vamos Ya sé Vamos, chicas Vamos Vamos, chicas Vamos, chicas Vamos, chicas Chicas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a bailar! ¡Que venga a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En pareja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Estelita! ¡Vamos Daisy! ¡Vamos! 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 ¡DJ Carly! ¿Qué pasa? ...de losά roommartinjes ...1 quebradita ¿De dónde han venido? ¿De dónde han venido? ¿De la casa? ¿De la estelope? ¿De que dirías que no podía bailar? ¡Nueve la sabrasura! Mueve la cintura que yo estoy un martes un olor Y yo voy a decir que no Felipe Felipe ¿No quieres pasar con una tonta muchachona? Felipe Que no pienses que ella me cae Que no me gusta Que no me gusta Felipe De tener miedo a la chica Felipe Bueno amigos suscriptores pues tenemos a Felipe y a Llave Bien triste La verdad este Esperamos de que siempre Siempre, siempre, siempre Estén conectados Vamos, vamos Hoy es el día de sudar Vamos, vamos No puedo No puedo Mira, mira, mira La Carla Mira, mira, mira Quebradita Ole, ole Se está preciando muchach Miren, miren la pata tup tup Bárbara Bárbara Chicas Chicas salvadoreñas Donde siempre se respeta Vamos 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 Para todos los amigos suscriptores Que ven este video Pues esperamos siempre su apoyo, su like, su comentario Pues aquí viendo las chicas bailando Esperamos Esperamos de que siempre apoyen a cada una de ellas Especialmente pues a nuestro canal Chicas y su aventura La verdad pues tenemos a Julio el DJ Ok Y Carla DJ también Y aquí pues su amigo Eduardo Pues que está detrás de cámara El camarógrafo Bueno pues yo sé que Roberto no estuvo Pero la verdad pues aquí estamos siempre complaciéndole a todos los amigos suscriptores Para sacarle una bonita sonrisa Y para que ellos no estén amurridos Aunque después de hacer unos juegos pues lo pusimos aquí a calentar un poco más Para todos los amigos suscriptores que si podemos bailar Aunque no podemos mucho pero lo intentamos A acabar así es Vamos Vamos, vamos Celita, baile pues Siga Pasa la pista Vámonos Hay que ir con la falda he be Nun-sén como manejaba esa Bueno, pues es amigos unos suscriptores Vaya esta chila que llevin a Nestvé a las cuatro Vamos a Taty Vas es ouvita Vamos a Tal topless Vamos Agarren las dos para que descansen Juntas, agárrense de las manos Vaya, ahí va el Vamos Julio Vamos Julio, vamos 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 Julio Ese movimiento nunca se puede aprender Si algún amigo subritual quiere aprender ese paso de Julio Ven a El Salvador Pues aquí lo estamos esperando Y vinieron las licuadoras Vamos Julio Vamos Julio ¿Cuántas veces ha tenido Bueno Cuánto tiempo tiene de aprender De bailar O de hacer sus locuritas Ahí va su baile? Ya era chiquita Ah, ya me imagino la chiquita Junto con su hermana también Ese baile me enseñó a bailar Ah, hace baile Ese baile Como se hace la mamá Que se mueven así Vamos pues chicas Fuego No eres atrevida No eres atrevida Hablaste mucho Pero no tienes sol Y ahora Ahora demuestra Que tiene que Vaya, vamos a decir ¡Woo! Bueno pues amigos suscriptores Pues tenemos siempre aquí a las chicas Bueno como menea Pues su cal Su calera pues A pesar de que no hacemos la gran cosa Pero le demostramos a todos los amigos suscriptores Que están siempre pendientes De ver estos videos Esperamos siempre su apoyo Y pues Que realmente Pues no se olviden de comentar De darle nuestro like ahí en nuestra página Chicas Y sus aventuras De ahí en Youtube Pues aquellas personas que no Pueden suscribirse Pues ahí parece Ahí parece pues Las notificaciones Donde caen los ojos Los videos Para que ustedes vean Y pues Si aquellas personas no pueden meterse A un En Youtube Busca ahí Y pongan Chicas y sus aventuras Ahí le aparece Luego le da click ahí Luego ahí donde dice Vivirse Le da ahí Y ahí le aparece suscriptores Todos Todos los bailes que hemos hecho Y también Así es Bueno pues amigos suscriptores Pues la verdad pues Esperamos ahí siempre su apoyo Yo Lo que pasa es que me da pena bailar y siento que no puedo Y por eso Es que mira No pues no Así mire Así va a aprender ustedes Que no puedo Yo he intentado con mi hermana y ella me enseñó a bailar A veces Hay críticas Pero uno no hay que dejarse por las críticas Porque a mi me dicen que no puede todo eso Que hay otros más mejores Si Hay mejores A decir ya no Pero uno hay que dejarse Hay que Intentar lo que uno pueda Porque si lo critica es mejor que algo 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 le gusta de uno Como bueno Pues si cabal Por eso lo critica Pero lo critica es por eso Así es Bueno pues amigos suscriptores Gracias Esperamos ahí siempre Esperamos que les guste Que compartan Y así es Y esto se llama La chica es su aventura